A mí me decimos, creo que me ayudan a mí, se vengan por dentro de la ciudad. Ya tengo una visita, no te puedo creer, 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 no te puedo creer. 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 No te puedo creer. No te puedo creer, 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 no te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!